muy buenas todos gatitos del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más con este fantástico juego es trae se llama el juego y pues es sobre la vida de este michi juguetón que bueno pues ya sobrevivido bueno no les voy a hacer spoiler pero vayan a ver el último vídeo de este juego porque pues estuvo sorprendente me ha gustado un montón y parece ser que es un juego como de puzles o acertijos o de ir pues descubriendo el camino porque pues como les digo parece que estamos en un sitio pos apocalíptico o algo así donde pues somos este gato y tenemos que encontrar a nuestros hermanos o algo así no tengo idea pero bueno voy a seguir yo mi camino ahí está la cucaracha gorda esa cucaracha creo que me está guiando hacia un sitio peligroso eh me llevo esto bueno tenemos cinemática gente cinemática guapa y pues grabé solamente 20 minutos en el vídeo pasado y pues ahora voy a grabar pues otros 20 30 minutos así que espero que les guste un montón dejen muchos likes no que va a pasar aquí no no nuestro gatito está miedoso tiene miedo mantén para correr vale corremos corremos las cochinillas las cochinillas nos atacan no en la madre no para dónde tengo que ir hay hay no en la madre bueno 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 huye huye michi huye vieron cómo me agarraron las cochinillas de repente y no me soltaban no otra vez no 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 son peligrosísimas para no tengo que ir no no me agarran son zombies las cochinillas zombies en la madre que es esto no 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 me agarren no me agarren voy corre 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 para allá para ya me dice que para allá por acá creo no sé para dónde no me salieron más a ver estoy no hay como 20 50 para allá para allá para allá no otra vez me agarran 5 está peligroso eh a ver ya está lo he conseguido me he salvado de las cochinillas esas me estaban chupando la la sangre o yo que sé bueno peligrosísimo eso eh pulsa para maullar maulla como que tiene miedo eh tengo hambre maullo y suena aquí en el control remoto así que no sé si ustedes lo escuchan pero yumi si lo escucha y le parece muy gracioso por cierto estoy grabando este vídeo a continuación del anterior así que pues espero que les esté gustando un montón y ahorita realmente me asusté con esas cosas se veían aterradoras eso es lo que acabó con la humanidad tal vez no tengo ni idea así que bueno nosotros tenemos que tener más cuidado que la humanidad y pues creo que es por aquí creo que vamos descubriendo nuestro propio destino no a ver creo que no es por aquí creo que es para allá eso para acá para acá para acá agárrate fuerte soncito y ahora de aquí para dónde de aquí para acá de aquí para acá bueno soy todo un gato eh nací gato en otra vida miren 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 que increíble se los dije eh yo en otra vida fui michi más aparte que este gato es más inteligente que el promedio eh vale por aquí pasamos por aquí bajamos y ahora qué más se tiene que hacer aquí con que no vuelva a ver esas cochinillas otra vez soy feliz me dice que para allá me encantan los señalamientos eh te van diciendo pues para dónde oh hay algo puedo entrar aquí aquí octubre 11 eh se ha guardado el juego se guardó el juego aquí octubre 11 vale es para allá no qué pasó me caí para dónde me dice que que tengo que ir ah me huyo y como que se prende la electricidad o qué pedo sí 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 me creo que me está diciendo que para dónde tengo que ir pues trépate gatito trépate trépate no le estoy captando eh gente ahora sí ya me perdí ah no me lo puedo creer soy más inteligente que cualquier gatuno eh ya está increíble aplausos me está viendo otra vez la cámara esta y me dice que sí increíble qué bonito ahora para dónde no sé para allá para allá para allá ahí acabo de ver uy 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 no 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 ahora para dónde para dónde bueno 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 hay que tener hasta equilibrio en este juego no sé qué quieren que haga eh todavía no entiendo la vida del Michi pero yo diré que voy bien y que estoy haciendo un excelente trabajo como gato baja ya está hemos bajado que me encuentro por aquí lo más extraño es que no te digan pues algo así como concreto miren aquí hay otra cámara esta de seguridad o que vayas recolectando comida o que vayas encontrándote con cosas extrañas no otra vez otra vez no puede ser me caigo este gatito no aprende eh la lección me caí me caí lo digo súper triste eh a ver y ahora ahora que quieren que haga eh ah sube 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 tengo que ir como que por otro camino miren aquí me van guiando para allá para acá para acá para allá para dónde pues me dice que para allá pero no sé realmente no veo cómo bajar de aquí eh lo veo difícil de hecho aquí aquí pim pam pim pum ya había estado aquí no no sé yo eh ya me perdí otra vez a ver les estaba diciendo que hasta ahorita me parecía un juego bastante sencillo ¿no? ando re perdido a ver nuestro Michi aquí algo algo tenemos que hacer aquí ¿no? tengo que mirar ahí se ve algo ya lo vi madre mía se los dije nací Michi en otra vida yo antes fui un gato de hecho soy un gato no se los quería decir ya está eh que hermoso a ver tendría que haberle subido los gráficos a este juego eh se me olvidó subirlos porque estoy grabando este video a continuación del anterior pero para el próximo tal vez le suba la calidad a que se vea pues 2160 que se vea todavía mejor porque se lo merece de aquí para acá de aquí para acá de aquí para donde a ver creo que para acá creo que para acá y ya estoy eh llegué no sé a dónde pero la cámara de vigilancia me sigue me dice que sí a ver aquí me dicen para dónde ir vale 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 ya está que me dicen que para acá ¿y ahora? ¿y ahora para dónde Michi? para aquí para allá sube, sube ¿qué pasó? ¿qué pasó? creo que se me cayó algo ¿para dónde? ¿para dónde Michi? aquí la cámara de seguridad otra vez me está diciendo que me dice que para abajo no sabría decirles eh para dónde pues creo que bajar no es una opción creo que es pasar por aquí ya está vale ahí hay otra de estas cosas se me acaba de guardar el juego yo supondré que estoy haciendo algo bien en este juego eh estamos haciendo bien porque se me está guardando el juego eh eh esos bugs se me buguea la cámara un poco eh ¿y ahora? toma triángulo triángulo oh 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 que hermoso eh el gatito como sabe acabo de destruir aquí algo eh ¿y ahora esto? ah y lo vuelvo a poner lo quito y lo pongo soy el gato mecánico ya está tenemos título para el video soy el gato hidráulico a ver es increíble eh oh pero que 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 hago a ver me lo llevo eh no sé si lo necesitaré más adelante ya lo dejó supongo que ya no lo necesita departamento acabo de llegar al departamento no sé de quién pero al departamento de alguien y pues como buen gato me voy a sentar aquí como Yumi Yumi está así todo el día yo estoy intentando grabar videos editar y Yumi está aquí aquí enfrente de la PC bueno pues increíble me ha gustado eh la camita duérmete un ratito porque te lo mereces yo siento que se lo merece eh después de todo lo que ha hecho se merece un rato aquí cómodo en la camita un refresquito nada pues nos vamos el departamento esto esto si le gusta le gusta le gusta rascar aquí voy a rascar todo lo que pueda a lo mejor hay un logro o me daño las uñas no lo sé una de dos me puedo dañar las uñas o puede que así sea el juego toma ah que que si me puedo trepar aquí vale 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 y un radio ah que lo prendo toma no música con copyright no el copyright gente no me caí y ahora que hice estoy en el mismo sitio o estoy en otro estoy en el baño y otra cama o ya estuve aquí si ya estuve aquí ya estuve aquí vale pues entonces no era por allá será por acá a ver yo me subo por todas partes creo que es por aquí eh necesito ayuda datos dañados necesito ayuda cuerpo necesario para descargar necesario miren estoy poniendo M encuentra entra por la puerta ah ya está bueno me llaman el gato informático enciéndelo encuentra un cuerpo que encuentre un cuerpo como el cuerpo de quien esto ya se está poniendo turbio eh a ver ya entré por la puerta toma me lo llevo ya me caí a ver me vas a decir que voy a necesitar más de estas cosas pues le quito esta a ver que bonito el juego está increíble y ahora necesitamos más hay más hay más hay más michis x ese nos va ¿dónde vas? grande ya me falta nada más uno y es el que está aquí arriba vámonos 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 increíble no sé si estoy jugando súper bien este juego eh pero yo diré que sí a ver y hay una puerta secreta esto me recuerda mucho a los puzles de Resident Evil no sé por qué pero me recuerda a esa clase de puzles ojo un malware un virus android no sé qué es eso ese símbolo me recuerda android yumi por cierto está bien atenta viendo cómo juego le encanta ver cómo juego este juego ahí está el robot ahí hay un cuerpo y ahora ah que faltaban piezas pues mira increíble y ahora ¿dónde suelto esto? ¿será aquí? soltar toma no era ahí no era ahí no era ahí esperen esperen ¿a dónde se me cayó la batería esa? ¿esto para qué? o más bien dicho ¿esto para dónde? ¿para el robot? toma robot bueno estaba jugándolo súper bien hasta este momento que ya no sé qué hacer ¿qué es lo que tengo aquí en la boca? toma esto regresa esto para acá no esto para acá en la madre de verdad soy el gato ingeniero soy el gato el gato cósmico me llaman Doraemon a ver ¿qué acabo de hacer? acabo de hacer algo súper épico y nadie me lo tiene en cuenta acabo de salvar a la humanidad tal vez o tal vez no ¿tengo un amiguito? tiene pinta de que tengo ahora un amiguito robot miren nada más ahora el amiguito robot ahí está súper guapo se llama B y medio toma un zape que le da no lo maté F en el chat igual va a funcionar vamos a ver ahora tengo mi mi robot funciono soy libre gracias y le entiendo increíble este gato es más listo se los se los juro no podía creer las imágenes en las cámaras un gato en la ciudad muerta no no recuerdo cómo me llamo parece que mi memoria está dañada llevo mucho tiempo atrapado en la red electrónica sé que trabajé para un científico que vivía aquí por ahora me puedes llamar B12 eso es lo que dice en mi exterior B12 la ciudad muerta es un lugar peligroso pero parece que te las podrás arreglar pues parece salgamos de aquí sígueme vale no estoy solo eh gané un trofeo uh qué bonito a ver me dijo sígueme pero no lo veo para dónde se fue esa llave abre la puerta me acuerdo muy bien cuál llave déjame que te ayude ayúdame ayúdame eh se la llevó muy bien ya queda poca batería ven aquí cómo que queda poca batería se nos va a morir el robot vas a tener que ponerte esto a ver oh buah no no me gusta eh me dormí y ahora se acaba el juego que guapo era como para miniatura o qué me pesan las patas ahora o qué creo que sí me pesa eh no puedo ni saltar eh no creen que lo estoy haciendo yo a propósito eh pero se volvió a dormir se enseñaron esta mochila para pequeños cuadrúpedos como tú en serio no te resulta cómoda no no te preocupes te acostumbrarás digitalicé la llave y te la guardé en la mochila bueno ya de repente el gato se está volviendo más inteligente cada vez eh pulsa para abrir y tenemos inventario y todo examinar llaves un chip llave está bien hecho el juego eh inventario como cambio de inventario ok rotar objeto dejar de examinar recuerdos ah estos son los recuerdos del robot revisando datos datos dañados o sea todo esto son datos dañados 0% vale es muy fácil si alguna vez sientes curiosidad por un objeto no puedes puedes mostrármelo a mí o alguien más si es que nos topamos con alguien bueno ahora salgamos de este departamento vale increíble no yo no sé yo me voy a frotar aquí las patas esto si me gusta esto si es lo que un gato debe hacer se los dije yo fui un gato en otra vida ya está a ver que ahora para donde vamos abrir elijo un objeto para usarlo usar objeto madre mía de repente el juego pasó de de un juego que podría ser casi realista a un juego que ya no es tan realista 1,2,3,4 salir ¿cómo? ¿que necesito un código digital? ¿tengo una linterna? aquí va a estar el código gente código me tapan las latas de botella quédate de aquí código 3748 ¿que más hay? apaga la linterna Sonson me creerán que ya se me olvidó ¿cuál era el código? ¿cuál era la linterna? este código 3748 3748 vale 3748 3748 correcto nos vamos ay que bonito como abre la puerta el Michi vale pues ya está ¿y ahora? vaya mira este lugar mira ese ascensor de allá creo que es importante sé que tenemos que subir no no me toques la moral ¿cómo que tenemos que subir? bueno gente yo creo que por aquí vamos a ir finalizando este video encontramos a un robot en la ciudad muerta así yo creo que se puede llamar este video y pues me dice corre esto miren aquí hay un signo de corre ya me dio miedo tiene pinta de que me van a volver a perseguir en el próximo video creo que eso es lo que va a pasar así que bueno ya saben si les gustó y quieren que continúe la historia de este felino pues simplemente dejen muchos likes comenten compartan suscríbanse y nos vemos en el siguiente chao chao ¡Gracias!